Y en sus trabajos en la tele, además de Corazón Indomable, se ve otros gran éxitos como Teresa y Caer en la Tentación. Nos habla un poco de su participación en estas telenovelas también, por favor. Sí, pues de hecho en Teresa fue una participación pequeña, pero pues prácticamente ese tipo de participaciones como actor, cuando yo empezaba, pues me sirvieron mucho conmigo. Para darme cuenta si yo quería seguir en esto, porque te entran muchas dudas. Y gracias a esa novela, por ejemplo, en Teresa, pues me di cuenta de que sí, que sí quería seguir haciendo este tipo de momentos, de escenas, porque tampoco fue algo grande en Teresa, pero me dio muchas armas para llegar a este personaje de Perico, por ejemplo. Tener más experiencia, el poder resolver las escenas. Y en la otra novela, pues ya estaba, ya tenía más, como le decimos aquí, tablas, más formación. Ajá. Y lo disfruté, ¿por qué? Porque son otros directores, otros actores, actrices, otras historias. Y prácticamente, pues debes de demostrar, no tanto a los demás, sino a ti mismo, que tienes las habilidades o aptitudes para poder prácticamente crear personajes. Gracias. 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 Gracias por ver el video.